¿Cómo le explico, hermana? El polen. La flor y el... Se abrió. ¿Se hace cuenta? Que la hermana no lo malabrió a las puertas de su... De su casa. Sino también le abrió otras cosas. ¿Sí me entiende? ¡Buenas! ¡Hola, mi troncita! Descarriadas y la no descarriadas también. ¡Amor! ¿Cómo estás? Oh, qué gusto de volverte a verte, tesoro. Aunque realmente acabo de grabar un video anterior. Digo, como se pueden dar cuenta, es el mismo día. Pero el chismecito es otro, bebé. ¿Cómo estás tú? Yo nomás me puse unos lentes para simular. Según yo. Dije, pues para que crean que ya es otro día. Pero no, bebé. Realmente acabo de grabar dos videos. Este es el segundo. El segundo chismecito, bebé. Pero tú lo estás viendo otro día. Así que, ¿cómo estás? Seguramente ya pasaron muchas cosas. ¿Qué tal que te embarazaste? ¿Qué tal que te mía un perro? Oigan, pues me llegó una carta. Por el WhatsApp. ¿Dijeras tú qué? Muy VIP. Dice lo siguiente. Hola, Carla. Espero estés bien. ¡Ay! Me encantó. Te envío esta carta con una experiencia de Chiapas. Chiapas. Exactamente. San Cristóbal de las Casas. Sí, tracas. El sur de México. Esta experiencia es muy conocida en San Cristóbal. Y por todo el circuito. Qué hermoso lugar. Qué chulada el lugar. Qué clima tan perfecto. San Cristóbal es muy lindo. Se trata de un matrimonio ejemplar de precursores y un anciano. Siéntate porque te vas a mirar. Resulta que este par de matrimonio tan hermoso de precursores, cuando llegan a San Cristóbal de las Casas, no llegan a rentar una casita ni nada. La congregación, muy amorosamente, les asignó hospedaje a nuestros queridos hermanos. En casa de una hermana. Oigan, es que esta historia viene de una persona que es, les digo, de Jehová. Déjenmelo. Sí. Sí. Si me estás viendo, tú sabes quién eres, quién me mandaste esta carta. Pero esta persona ya no se reúne. Entonces, pues, yo no voy a dar más detalle. Pero sigue siendo TJ. Esta hermana era madre soltera de buen ver. Con una hija y con su mamá. Así que van a esa casa donde habían puras mujeres. Tres mujeres. La hija, la mamá, la abuela. La esposa del anciano como buena esposa apoyando la economía del matrimonio. Y los asuntos espirituales que se ponía a trabajar. ¿Ok? Porque el hermano anciano y precursor, pues, no podía con todo. Pobrecito mi niño. No había mucho money money. Tiempo es lo que le faltaba. Ya que cuidaba de la salud espiritual de los hermanos de la congregación. Atendía asuntos internos dentro de la congregación. Más otros privilegios que tenía él. Y, pues, su matrimonio, ¿no? Así que el señorón no podía con todo. Si no puedes, retírate, bebé. Ay, sí. Yo te voy a decir una cosa. Cuando uno no puede, uno tiene que ser humilde y aceptar. Cuando no puedes tener tantas responsabilidades, bebé. Acuérdate que el no puedo es para las personas que no pueden. Pero como tú sí puedes, dale. Mira, si tú no puedes con el matrimonio, si no puedes con una mujer, pues, no te cases. Ay, sí. Está con las personas que dicen, si eres pobre, no tengas hijos. Yo no soy tanto de esa idea, pero sí soy de la idea de que, bebé, no te quejes entonces. Entonces, si tú te quejas de que no tienes money money y te aferras a querer tener una familia. Ay, bebé, pues, tú te estás encaminando a eso, mi amor. Cada quien se mata como quiere. Entonces, pues, miren, no podía con todo. Y mientras su esposa trabajaba para llevar el sustento extra a su casa, el hermano trabajaba también arduamente en su hospedaje. Pero como podemos imaginar, la hermana llegaba cansada. Llegaba tan cansada, bebé, que todavía tenía que salir a predicar sus 70 horas para ese entonces. Ay, sí, plebes, es que antes existe algo en los TJs que se llaman precursores regulares. Que ellos tienen que predicar sí o sí, o tenían, 70 horas al mes. Ay, de ti donde mentieras. Ay, de ti. Sí, yo sé que muchos mentimos con nuestro informe, pero ay, de ti, Diosito, se enojaba y luego llovía. O sea, Diosito se ponía a llorar. Pues sí, bebé, había que hacer. Imagínate 70 horas al mes. Si sacas un presupuesto de horas, son como 3 horas al día que tú tienes que dedicar a la predication de las buenas nuevas para que pueda ajustar el mes y tener tus 70 horas. Ay, no, plebes, es que esto es muy complicado. Pobrecita mi niña. Estaba, mira, agobiada, agobiada la hermanilla de predicarse 70 horas al mes. Tenía que estar a la predica y predica y todavía irse a trabajar. Así que llegaba a su casa, pues ya no podía más con la vida. Llegaba y se acostaba. Así que el anciano, al ver a su esposa, comenzó a compararla con otro. Ay, no, bebé. No, no, no me hagas esto. Mira, tienes una buena mujer. Cuídala. Odio a esos hombres. Los odio con todo mi ser. ¿Cómo es posible que estás viendo que tu esposa se está sacrificando, te está ayudando, estúpido, te está ayudando por traer el sustento a este hogar y todavía que llega cansada, después de tanto predicar y después de tanto trabajar, todavía te atreves a compararla con las demás? Dejó de apetecerle su esposa. Así dice aquí, plebes. Dejó de apetecerle su esposa y como se quedaba solo, veía a la dueña de la casa. La dueña de la casa, donde ellos vivían. ¿Se acuerdan? Que había una hija, la mamá y la señora ya mayor, la mamá de la mamá de la mamá. Ándale, pues la mamá de la mamá. Bueno, en casos que la de en medio, la señora de la casa, pues ella siempre andaba bien arreglada. Ella andaba bien arreglada, ella era de ciudad, ella llegó al pueblo a vivir, pero pues ella era de la ciudad, ¿no? Seguramente era de Tuxtla o una cosa así. Y pues que se liga el anciano. Ay, no bebé, vas tú a creer que la hermanita que les dio hospedaje, que les abrió las puertas de su casa, también le abrió su corazón. ¿Qué dijiste? Va a decir una nacada, una guarada. No, mi amor, yo soy bien portada. Y más porque últimamente me regañan mucho por hacer estos videos. No le voy a decir quién, pero saludos. No vas tú a creer. No vas tú a creer que la hermanita, la de la casa, la dueña, que sale embarazada. Ajá. Así es. Todo salió a la luz. Los ancianos de la congregación tomaron el asunto. Entonces la esposa del anciano le dicen en el comité, hermana, ustedes han todo su derecho de divorciarse. ¿Por qué? Porque a este hombre le acaba de ser infiel. Usted divorciese si quiere, ¿no? Si usted quiere. Porque pues este hombre cometió el gran acto del adulterio. ¿Sabes? Uno de los pecados capitales más imperdonables de la vida y del ser humano. El adulterio lo acaba de cometer su cochino esposo. Después que la hermana toda triste, cabizbaja, dice que ella no se quiere divorciar. Hay mujeres muy estúpidas. Y una es de ella. Dijo, no, 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 yo, ¿cómo crees? ¿Cómo crees yo, santa y pura divorciada? No, bebé, eso no va a suceder. Yo amo a mi esposo. Entonces su esposo, molesto. ¿Por qué se molestó? Todavía el güey se molesta. Entonces su esposo, molesto y cargado de razón, le dijo, no. Entiende, necia. Nos vamos a divorciar. Yo ya no te quiero. Ni la rosa de Guadalupe. Imagínate la escena, espérate. La vamos a actuar. Imagínate que están tres hombres aquí de que... Hermana, ¿tenemos algo que contarle? Tenemos algo y la hermana así de... ¿Qué pasó, hermanito? ¿Qué pasó? Porque así hablamos las del pueblo. ¿Qué pasó, hermanito? ¿Qué pasó? Ay, no me vayan a juzgar. No, me van a cancelar. No me cancelen. Espérense, estoy actuando. Esto es una actuación, véanlo como tal. Si se enojan es porque estoy actuando demasiado bien. Y la hermana así... ¿Qué pasó, hermanito? Dígame, ¿qué ha sucedido? Ay, hermana, ¿cómo le cuento, verá? Mire, ¿usted se sabe la historia de la abejita y el polen? Ahora se dé cuenta que la abejita es su esposo. Y el polen es la señora con la que usted vive. Esa hermana que le dio hospedaje a usted y le abrió las puertas de su casa. ¿Qué cree? ¿Qué crees, mamá? ¿Qué pasó, hermanito? Dígame, ¿qué pasó? ¿Cómo le explico, hermana? Mire, la abejita, el polen, la flor y se abrió. Se hace cuenta que la hermana no le abrió las puertas de su casa, sino también le abrió otras cosas. ¿Sí me entiende? No, no me diga eso, hermano. No me diga eso, hermano. No, 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 yo no puedo con eso. Sí, hermana. Así que mira, usted está en todo su derecho si se quiere divorciar. Este sabe, ¿no? Que todavía es un huevón. O sea, todavía que es un flojonazo y que no puede con las responsabilidades. Y todavía viene y le pone el cuerno a usted, hermana. Usted, si gusta, le damos la libertad religiosa para que se divorcie de ese mal ser humano. No, mi hermano, es que yo no me puedo divorciar de él. Es mi esposo y lo amo. Lo amo. Yo me entregué a él. ¿Cuándo todavía era Virgie? Yo no me puedo separar de él. Es mi esposo, es mi complemento, es mi media naranja. La juerga triple que Dios me dio. Bueno, mamá, yo no me lo voy a decir una cosa. Si usted no se divorcia de él y luego anda haciendo sus cochinadas, usted ya después no se puede arrepentir. Y usted ya no sabe. Y que le dice el esposo, porque el esposo también andaba ahí presente, y que le dijo... Ey, ey, ey. Juana. Juana. ¿Cómo que no te quieres divorciar de mí? ¿Qué no estás oyendo que te fui infiel, que te engañé? ¿No estás oyendo o qué? Sí, mi amor, pero ya no me quiero separar de ti. No me dejes. No, es que yo ya no te quiero. Ya no te quiero. Me voy a quedar con la otra, porque ya se se arregla en la ciudad, ¿me ves? Ay, no, plebes, qué horror que estrés me estoy ocasionando. Bueno, el caso es de que el señor le dijo, pues, el hermano... No, chiquita, no, chiquita. ¿Quieras o no nos vamos a divorciar? Pues es que yo ya no te quiero. Pues la hermana precursora se quedó todavía unos meses ahí en la asignación, ¿no? No tenía familia, pues no tenía a nadie. La hermana no tenía a nadie. Digamos que su única compañía era su esposo. Y, pues, se quedó sola. Todavía la congregación comenzó a criticarla y a murmurar que la pobre, pues, la habían cuerniado. Imagínate, todavía que la pobre estaba sola y devastada, comenzaron a criticarla. Así que ella tomó la decisión de irse de Chiapas. Se regresó a su tierra, sola, sin dinero, sin su esposo y sin nada. Y todavía ya estaba más grande porque ya había perdido su juventud. ¡Ay, no, bebé! Tú puedes perder todo. Tú puedes perder la dignidad, pero la juventud... Es horrible. Eso sí que no, bebé. Ella le había dado todo a su esposo, a su organización. Claramente el hermano anciano salió disciplinado, ¿no? Lo expulsaron. Y la hermana del hospedaje también, ¿no? Por cierto, quedó con casa y con pareja nueva. No nomás con pareja nueva, sino con casa. Porque, pues, la señora ya tenía casa, pues. ¡Ay, salió bien vivo! Pues estos fueron readmitidos en la congregación nuevamente, ya que los ancianos portavoces de Jehová... ¿Por qué son así ustedes? Es que luego la gente piensa que yo me burlo, que yo quiero hacer este tipo de comentarios pasivo-agresivos, ¿o cómo es? ¡Ay, no, mi dislexia! Pasivo-agresivos, plebesos. La gente cree que esto sale de mí, y esto viene aquí, aquí, en sus cartas. Los ancianos, que son portavoces de Jehová, vieron su arrepentimiento de corazón, pues, claro. Nuevamente, en la actualidad, están en el pueblo de Jehová. Claro, el hermano con nueva esposa, que es mucho más joven, y esta sí le cargó un hijo. Está sirviendo fielmente, claro, mientras no aparezcan opciones mejores, y si no la cambia a su mujer por otra mujer o por un hombre. Pero sirviendo en la congregación. Desde acá veo, desde acá, desde el mundo veo yo, que no importa cuántas cochinadas se hagan en la religión verdadera, mientras no te salgas de ahí, mientras no los abandones, conozco hermanos que llevan hasta ocho expulsiones, y ahí siguen. ¡Inquebrantables! ¡Ay, me encantó! Ahí siguen porque la fe no se quebranta tan fácilmente. Bebé, déjame te explico. ¡Ay, plebes! ¿Qué cosas pasan en este barrio fino? Esta historia sucedió en San Cristóbal de las Casas Chiapas. ¿Qué opinan ustedes? Yo opino que... ¡Qué mala onda, pues! ¡Qué mala onda! Así hay hombres y mujeres, ¿eh? Malagradecidos con sus padres y con sus esposas, ¿no? Imagínate que le diste todo, le diste toda tu juventud a esa persona que supuestamente te ama, te adora y te respeta, y que de repente llegan a la casa de alguien que los hospeda y se mete con ella. ¡Pura cochinada, plebes! Pero es que miren, también es aquí como que mucho de la lógica, ¿no? Y sentido común. Dices tú, te están dando hospedaje en donde se encuentra una mujer aproximadamente de tu edad o que puede llamar tu atención, de buena apariencia y más joven, en edad casalera, digámoslo así, o que no tiene una pareja. ¡Sentido común, bebé! ¡Sentido común! No vas y metes a un hombre que tiene pilín a la casa de una mujer que tiene gallina. ¡No! ¡Eso no se hace! ¡Bebé, no! Es que miren, yo sí creo que la posibilidad que exista una amistad entre un hombre y una mujer, yo digo que sí se puede, pero es muy probable que uno de los dos quiera algo más. Es probable, pues. Incluso pudiese ser que aunque el otro quisiera algo más, la persona pudiera decir, ¡No, bebé! ¡No! Pero la tentación está ahí. Entonces, ¿qué pasa con la tentación que la tienes ahí enfrente? ¡La tomas! Y ellos dijeron, ¡Bebé, es mía! ¡Es mía, dámela! ¿A eso ibas? Dime. ¿Tú ibas a predicar la palabra de Jesus Christ? ¿Qué haces engañando a tu mujer? Y me pregunto yo, si esto hubiera sido al revés, ¿qué hubiese sucedido? Si ella hubiera sido la que cuernea a su esposo y se va con otro anciano, digamos, o con otro precursor más joven. Imagínate que es ella la que engaña al marido. ¡Ay, no, bebé! ¿Ustedes creen que a esa pobre mujer indefensa, aunque se hubiera arrepentido, la hubieran transmitido a la congregación? ¡No lo creo! No lo creo porque a las mujeres se les juzga más duro por sus acciones. Y todavía está su ata que no se quería divorciar del hombre. ¡Ay, no, plebes! ¡Quieranse un peso! ¡Quieranse un peso por el amor a Jesucristo! ¡No acepten migajas de los vatos! Todavía el hombre le está diciendo de que, no, nena, yo no te quiero. Me quiero divorciar de ti. Y la otra de que, tú eres mi hombre, tú eres mi esposo y yo te amo. Y no me quiero divorciar. ¡Dignidad, bebés! ¡Dignidad! ¡Cosa que no existe en la Rota de Obligo! ¡Ay, ni modo! O sea, tenía que decir ese hijo. Pidó varias cosas suceden en este barrio fino llamado la religión verdadera. Y yo sé que en todas partes. Así que no me vengas a regañar de que, ¡Ay, Carla! Es que no nada más tiene los TJ. Yo sé que no. Pero esta historia me la mandó un TJ. ¡Ay, sí, bebé! Déjame te cuento que esta persona todavía está allí. No está expulsada. No está censurada. No nada. Simplemente no se reúne. Tengo yo entendido. Saludos. Y bendiciones. No voy a decir más al respecto. Digamos que es un pino. Y bueno, mis amores, ya saben que yo los I love you so much a todas. Que estas historias y todo lo que se dice aquí no es en contra de absolutamente nadie. Que aquí yo los amo a todas, todas, todos, TJ, JJ, católicos, mamones, evangélicos, apostólicos, de la luz del mundo, sataníces, ateos, diagnósticos, también. Ya saben que si me quieren mandar una historia, una anecdotivity, mándenmela a este correo electrónico que está apareciendo por aquí. Carla con C de casa y Carlos con Z al final. Y si quieren estar en contacto conmigo todos los días y ver las estupideces que a veces hago, pues síganme en mis redes sociales, ya saben que me encuentran en Instagram como carlacarlos y arroba despreticando. ¿Cómo les iba a decir? Nada de vez. Denle like, suscríbanse, comenten este video, por favor, qué les pareció, qué opinan acerca de esta historia y ustedes han escuchado algo similar o nadota. Y pues nada, les mando un besote en la nalguita izquierda, espero que mañana amanezcan así. Miren, miren, nalgoncitos, ya saben que si comparten este video, las nalguitas les crecen 400 gramos, el día de mañana está comprobado, compruébalo tú. Y nosotros nos vemos en el siguiente video. Bye. ¡Niau, niau!